Empezamos en 1980, tenemos ya 34 años de carrera y bueno empezamos como todos, tocando en bares, en diferentes partes, fiestas privadas, ahorita ya tenemos 47 discos grabados y hay muchas buenas con Davan Elidó. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con el corazón para todo el público. Hemos grabado muchos temas románticos y son los que han funcionado más. Suenan muy alegres, hacen que el grupo, que el músico se sienta a gusto con los acordeones Gavanelli. Tengo unos 8 o 10 acordeones, me gustan los colores, el acordeón negro y el acordeón blanco, siempre los he usado últimamente. Nosotros hemos hecho varios duetos, con todos nos hemos sentido muy a gusto, pero me gustaría que hicieran un dueto con nosotros. Alegre de Taranto, los pilares, los padres de la música norteña, creo. Tenemos muchos recuerdos y vivencias de plazas donde hemos trabajado y lo que más aprecia uno es el aplauso de la gente. Muchas gracias a la familia Gavanelli por invitarme a este proyecto, gracias. Hola, soy Javier Ríos de Los Invasores de Nuevo León y quiero recomendarles los acordeones Gavanelli. Con el hecho de que me haya hecho un ánimo de mi corazón, en este proyecto, gracias a todos los héroes que me ha ayudado a hacer un 기자ante. ¡Qué he hecho de que me ha ayudado a hacer un grupo, que me hace un grano que emparece a hacer un grupo, que me ha ayudado a hacer un grupo, y lo que me ha ayudado a hacer un grupo, con el grupo de técnico que yo me ha ayudado a hacer. Gracias.